Y por lo pronto Chivas viene para hacer este cobro en la pelota, zona de remate y el despeje que está haciendo ahí, dueñas, triqui, trácatelas. En el área y vale, se aventó la chilena, se da la ubicación de Nahuel Guzmán, pero ahí está Guadalajara una vez más terminando una acción. Y el hecho de que Bote le da cierta ventaja.